Redes estallan contra el fotógrafo, al que ayudó Lady Gaga durante la alfombra roja de los Oscars, luego de notar que él, aparentemente, hizo esto. El día de ayer por la noche, finalmente se llevó a cabo la ceremonia de los premios Oscar, y aunque como cada año, el evento trajo consigo toda clase de momentos, es un hecho que uno de los más trascendentes fue el que protagonizó Lady Gaga. Pese a que se había anunciado que la Modern Monster se perdería la entrega de premios más famosa del cine, debido a que su calendario de filmación de la nueva cinta Joker no le permitiría asistir. Al final, la cantante y actriz sorprendió a todos al aparecerse e incluso realizar su tan esperado performance. Sin embargo, aunque definitivamente su participación ha sido motivo de noticia, y Gaga logró brillar con su emotiva interpretación de Hold My Hand, la cual por cierto realizó enfundada en una camiseta oscura, pantalones vaqueros y tenis Converse, ha acabado siendo un gesto que tuvo durante su paso por la alfombra roja lo que más la ha llevado a acaparar los titulares este lunes. Y es que a su llegada a los Oscar, la cantante de Poker Face tuvo un peculiar incidente con un fotógrafo. Resulta que mientras caminaba a la entrada al recinto donde se llevaría a cabo la ceremonia, Gaga, como es lo habitual, fue asediada por numerosos paparazzis, quienes la rodearon en busca de obtener su mejor toma. La cosa es que en la agitación del momento, uno de ellos, al caminar hacia atrás, tropezó y perdió el equilibrio, por lo que terminó cayendo aparatosamente en el piso. Pese a que para entonces ya había dado unos pasos más, cuando notó lo que había pasado, la artista dejó escapar un grito ahogado, y de inmediato corrió a ayudar al hombre, que rápidamente se puso de pie y ni bien recuperarse, le agradeció el gesto. Después de cerciorarse de que el fotógrafo se encontraba bien, la estrella regresó al evento principal, y obvio, a raíz de esto los espectadores elogiaron a la intérprete, al igual que los medios, los que se centraron también en reconocerla. La situación es que lamentablemente ahora que algunos han visto el incidente con más atención, han descubierto algo bastante controvertido del momento en el que la también actriz ayudó a este desconocido. Luego de analizar más detenidamente la escena en la que Gaga se encuentra con el fotógrafo para auxiliarlo, los fanáticos ojos de águila han observado que después de que éste logró levantarse, le dio las gracias a la famosa con unas palmadas en su espalda, movimiento durante el cual, por un instante, acabó tocándola un poco más abajo de su cintura, algo que según los detectives del internet, al percibir la estrella, hizo que incluso su humor cambiara, y que demostrarse alegre y amable le dirigiera al hombre una mirada seria, como de desaprobación. Así pues, luego de que este supuesto movimiento malintencionado por parte del paparazzi fuese expuesto, ha acabado volviéndose tendencia en Twitter, en donde mientras algunos han salido en defensa del fotógrafo asegurando que su acción fue simplemente un accidente, otros lo han cancelado señalando muy molestos que es claro que actuó con total malicia, de manera que al final no ha sido ni su acto de bondad, ni su nominación, ni mucho menos su interpretación del tema de Top Gun Maverick, sino el incidente en la alfombra roja, lo que ha llevado hoy a Lady Gaga a estar bajo los reflectores. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas, ¿crees que este fotógrafo de verdad se acercó a ella de manera inapropiada o todo es un incidente que muchos han sacado de contexto? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.